Muchas cosas ha cambiado el Papa Francisco desde el mismo momento en que fue elegido como líder de la Iglesia Católica. Por primera vez en la historia conocemos a un pontífice que se comporta como cualquier otro ser humano. Saluda a los fieles en la calle, se va de compras, cocina, come pizza y le gusta el fútbol. Esta es la historia de un Papa que vive entre oraciones y goles. El Señor hoy nos llama a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo y ustedes apuntan a lo alto. Para nadie es un secreto la gran afición del Papa Francisco por el fútbol. Para nosotros los argentinos es un orgullo que nuestro Papa sea futbolero. Y aunque el sumo pontífice parezca no poder controlar su parcialidad por la selección argentina, no todo es lo que aparenta ser. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Jueguen para adelante. En la pasada Copa Mundial de Fútbol las pasiones se dispararon. Lo mío es cruzar los dedos nada más y pedir porque este Jesús es argentino. Y el Papa también. En el 86 tuvimos la mano de Dios y este Mundial lo tenemos salvado para Francisco. Me parece que este año la Copa lo levanta los colores celestiales. Los hinchas del equipo blanquiceleste se sentían más confiados contando con las oraciones y las bendiciones del Papa desde el Vaticano. Patina adelante. En el quinto mes de su pontificado el Papa hizo su primer viaje al extranjero y su destino fue Río de Janeiro para asistir a la jornada mundial de la juventud días antes de que se iniciara el Mundial de Fútbol en Brasil. Nunca estamos solos. Lo que parecía un discurso del Papa resultó ser un comercial. Para lograrlo recopilaron y editaron las palabras del líder de la Iglesia Católica. En Argentina había expectativa por ver la reacción del sumo pontífice ante el comercial. Un humor que han usado algunos fanáticos del fútbol con motivo de su reciente viaje a Sudamérica. Estos han sido algunos de los ingeniosos menes zupoleros. Donde aparece junto a Messi y a Maradona vestidos de cardenal. Aquí bendiciendo la arquería. En esta, enojado ante el triunfo de Suiza. Como jugador de la selección argentina. Como el mundo y los argentinos lo vieron al ser elegido Papa. O esta última donde le ruega a Dios que su equipo de San Lorenzo salga campeón. Y que gane San Lorenzo. Su amor por el fútbol data desde muy pequeño. Tal vez su vocación religiosa lo hizo inclinarse por un club con nombre de santo. Y fundado por un sacerdote. Además, Bergoglio es socio honorario del San Lorenzo de Almagro. Y porta el carnet número 88.235. El Papa es un cuervo. Como llaman a los hinchas de ese equipo. Así me lo contó en Buenos Aires el presidente del club, Matías Lámez. Él siempre contaba que se hizo hincha del club por su padre. Que concurría al predio que San Lorenzo tenía a jugar al básquet. Y bueno, un equipo muy famoso de San Lorenzo que sale campeón de la liga local en 1946. Cuando el cardenal Bergoglio. Bueno, ahora el Papa Francisco tenía 10 años. Y en ese momento es cuando él tiene sus primeros recuerdos de la relación con San Lorenzo. ¿Usted le entregó una camiseta en un momento? ¿Cómo fue? Fue en el año 2011 cuando San Lorenzo inauguró una capilla que tenemos en nuestro predio, en la ciudad deportiva. Y él vino a esa misa de inauguración. Se le regaló una camiseta, se le regaló un mandarín. La periodista Francesca Ambroglietti es una de las biógrafas del cardenal Bergoglio. Y ella da fe del amor que le tiene el Papa Francisco a su equipo. Para romper el hielo antes de una entrevista, ella siempre le tocaba su tema favorito. Siempre empezaban con una nota jocosa de fútbol. Porque mi colega hombre sabía que él es muy fanático del club San Lorenzo. Entonces todo empezaba como, bueno, ¿está contento que ganó el club? O, bueno, hoy no lo veo tan contento. Todo en chanza y en broma. Señoras y señores, San Lorenzo, campeón del fútbol argentino. En diciembre del 2013, San Lorenzo ganó el campeonato del fútbol argentino. Los dirigentes del equipo viajaron hasta el Vaticano para celebrar la victoria y llevar el trofeo original al Papa. Desde entonces, el club ha buscado coincidencias entre el equipo y el sumo pontífice. Por ejemplo, cuando el Papa nació en el año 1936, el San Lorenzo quedó campeón. El mismo día que fue nombrado Papa, el San Lorenzo ganó un partido muy complicado ante Colón de Santa Fe para ganar el título nacional. Hay quienes le agregan que ese día lograron 33 puntos en la tabla, que son los años que tenía Jesucristo antes de su muerte y resurrección y que la imagen del Papa impresa en la camiseta de los jugadores les dio fuerza espiritual para vencer. El San Lorenzo ganó su primera Copa Libertadores en 2014. Los hinchas atribuyen el histórico logro al Papa Francisco y por eso regresaron al Vaticano a regalarle esta vez una copia del trofeo. Todos los regalos que ha recibido desde que asumió el papado los donó al Museo del Vaticano, la camiseta de Messi, Pelé, los guantes de Torrico, las camisetas del San Lorenzo y sus trofeos, entre otros. El Papa mantiene una relación muy estrecha con su equipo. Siempre saca tiempo para saludar a los jugadores o a los socios del club. Por su parte, los hinchas del San Lorenzo le escriben cartas al Papa que el sumo pontífice con frecuencia contesta. En su reciente visita a Ecuador, el Papa Móvil llevaba un pequeño escudo del equipo del Papa. Aunque no toda su pasión es por el San Lorenzo, el Papa también ha apoyado otras causas futboleras, como la realización de un partido en septiembre del 2014 en el Estadio Olímpico de Roma. Ahí se reunieron jugadores de distintos credos, cristianos, católicos, budistas, musulmanes y judíos para jugar por la paz mundial. Yo creo que el fútbol fue creciendo mucho y hoy en día, aparte con el Papa futbolero que tenemos, se ha optado por este deporte que a nivel mundial creo que es muy visto. El Papa, por razones de seguridad, no asistió al evento, pero envió un mensaje grabado. Armando Maradona fue el capitán del equipo y asistió a una audiencia pública antes del juego con todos los jugadores. Y hoy que me encuentro con Francisco y hablo, y hablamos muy poco, hablamos dos o tres cositas, pero tenemos una audiencia pendiente, es hablar para que los chicos no sufran hambre en el mundo. El resultado final del juego fue 6 a 3, aunque más allá del marcador quedó una lección. Y al jugar en equipo, cada uno es más persona, más gente, se engrandece más. Y al jugar en equipo, la competencia, en vez de ser guerra, es semilla de paz. Bueno, sabemos bien que el Papa Francisco es un hombre muy ocupado, así es que le pidió a un guardia suizo que le cuente los resultados en los partidos importantes. El próximo partido interreligioso por la paz está programado para octubre y Diego Armando Maradona se ofreció nuevamente para organizarlo.